Euromed, procedente de Alicante Terminal, con destinación... Avanche, acabó las vías. Atención, por favor. Señores, pídete. Extremen la precaución antes de cruzar las vías. Extremen la precaución antes de cruzar las vías. Atención, por favor. Señores, pídete. Euromed, procedente de Barcelona, con destinación Alicante Terminal. Euromed, procedente de Barcelona, Sants. Euromed, procedente de Valencia, Joaquín Sorolla, con destinación Barcelona, Estación de Francia. ¡Gracias! 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 Euromet procedentes de la estación del norte con su destino a la zona de la Gran Terrenado. Eurometro 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 Yuru ¡Vamos!